Hoy presentamos El malvado Televisa lo logró Valió barrigas en Ormercala México fuera de Catar Ya no había maniada Era el Gil and Now El aquí y ahora para los del Conal El Aztec Power tenía que vencer a los primos de Alayin y tíos de Mia Califa por como mil goles si quería avanzar a los octavos de final Todos los mexicanos alzaban las manos para darle energía a su selección se encomundaban a la Rosa de Hualpe Quetzalcóatl y hasta a Malver El partido empezaba y por fin la selección del Tata Convocatorias Locas Martino y Caballo de Troya mostraba un futbol ofensivo pero como todo buen mexicano lo dejaron ya hasta el final En el primer tiempo intentaron Orbelín Pineda que milita en la Liga de los Caballeros del Zoyaco y la Diosa Atena tenía varias que pasaban cerca Apenas empezando el segundo tiempo el Tri tenía tiro de esquina el Cachorro Montes hacia un pase de mis dirección al puro estilo de Kurokopas y Henry Laulia Martín clavaba el gol de la esperanza Después el clamante campeón con Pachuca Luis Chávez pella la pelota para cobrar el tiro libre se ponía en moto cayóquen aumentado 20 veces y de su zurda salía a la cabeza de un dragón que respiraba fuego y se clavaba en la portería de los paisanos de Alibaba y los cuarenta ladrones no te mueras nunca Chávez hazme mil hijos que gol tan impresionante como dijera Sague volvía a aparecer otro Dios de los tiros libres no se ve ya uno en México desde los tiempos de Ramoncito tiros libres diabólicos morales después entré tenía mil oportunidades pero no las culminaba esto era un déjà vu ya lo habíamos límido antes en Garzón fronte aquí no puede serlo por gracia a pocos minutos del final Uriel son trozlocos antuna hacia el gol de la clasificación pero el arbitro decía no tan rápido mis queridos toltecas y chichimecas y marcaba fuera de lugar luego el dueto dorao de Arabia dejaba paraos como conos a cuatro de punzas de México con una pared relampado y le metían gol al hijo de David Bisbal ¿qué dices que mejor portero de la historia en México? que Dios sepa el inmortal nunca se comió siete en un partido bueno y mi Acálifa lo hizo Pablo Larios llegó hasta cuartos de final no se fue a su casa en primera ronda de un mundial así el Aztec Power daba la peor copa del mundo desde el 78 no la chingues México hasta Jan ya llegaba más lejos que tú en los torneos de artes marciales ya no le vuelvo a creer al brujo mayor ¿qué veremos primero? México ganar un mundial o la muerte de Chabelo ahora el Tri se verá las caras con Ecuador pero en el aeropuerto de regreso a su canton ya de perdida allí once unos buenos litros de petroleo para no regresar con las manos vacias nos iba mejor cuando antes de los partidos metíamos cariñosas al hotel y el mundial de Qatar en tierras de Enrechapa allá donde fueron a rescatar al Solago Pérez sigue su marcha dale like y suscríbete para ver los próximos capítulos los octavos de final la están cerca date prisa Goku